Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Vic y hoy les tengo un video en donde les voy a mostrar una idea para un comercial que puedan hacer muy fácilmente para su negocio, ya sea para alguna ocasión especial, un aniversario o simplemente algún platillo de su menú que quieran promocionar y que quieran difundir en sus redes y en su localidad. Así es que si quieren ver de qué se trata y cómo se hace este video, esta idea tan fácil, sencilla y práctica y que puedan hacer ustedes mismos en casa, quédense conmigo hasta el final del video y si tienen alguna duda o comentario, escriban en la cajita de comentarios y con todo gusto les ayudaré o por lo menos podré tal vez darles un buen consejo. Así es que adelante con el video y empezamos. Pues les platico que el pasado 26 de marzo cumplimos un año ya abiertos local, fue su primer aniversario y metimos una promoción para todos los clientes que ya tenemos y los que queremos atraer a los nuevos clientes para que venga más gente. La promoción fue ofrecer clericot gratis y piña colada natural para los niños, gratis en la compra, en su consumo, pero aquí en el local. No aplicó esta promoción en pedidos para llevar porque lo que queremos es que la gente venga aquí al local, que conozcan el local, que vengan, que sean clientes asiduos. No ofrecimos una promoción para llevar a sus casas porque no queremos ir a sus casas, queremos que ellos vengan aquí. Así es que la promoción fue en tu pedido, pide tu clericot gratis o piña colada natural para tus niños. Uno por persona, lógicamente mientras consuman en el local. Esta promoción nos fue bastante bien, la verdad es que toda la semana tuvimos mucha gente, el viernes y el sábado tuvimos mucha venta, tuvimos que meter una mesa de este lado para 10 personas porque se llenó. Nos fue muy bien, así es que decidí extender esta promoción de clericot gratis durante todo el mes de abril. Pero no tenía un anuncio para ofrecer, solamente podía subir alguna fotografía a las redes y decir que era clericot gratis por aniversario o simplemente porque funcionó el aniversario y queríamos meter la promoción. ¿Cómo se lo iba a hacer saber a mis clientes, a toda la gente que vive cerca? Bueno, pues con un comercial. Ustedes lo pueden crear si tienen algún editor de video y si no, pues acérquense con alguien que sepa hacer esto. Es muy fácil, hay algunas computadoras que ya traen sus editores de video gratuitos. Pero bueno, les voy a mostrar la idea y ustedes sabrán cómo lo pueden hacer o a quién se acercan para que se los haga. Yo no tenía en este momento un video de clericot, el del preparado, para poder ofrecerlo en los videos. Así es que bueno, pues con los permisos que nos otorga YouTube a todos, a ustedes usuarios como a nosotros creadores, pues descargué un video de un creador, el cual lo pueden ver completo. Les voy a dejar aquí en la caja, no sé, aquí arriba, de este lado o abajo en los comentarios. Les voy a dejar su link para que puedan ver el video completo. De este creador bajé su video y tomé solamente unos fragmentos del preparado del clericot, que es lo que se apega a la forma en que yo lo preparo más o menos. Bajé estos fragmentos del video, los recorté, los edité, le incluí una narración como van a ver enseguida y unas imágenes ya de mi menú completo. Esto solamente es alguna idea. Algunas personas ya habrán visto un video anterior de un comercial muy fácil y sencillo, en el cual no narro nada, no digo nada, no explico, no me presento con ustedes. Solamente los subí al canal para ver cómo funcionaba y si ha estado funcionando bien. Los que están viendo estos videos acerca del negocio, de cómo van, algunas ideas para funcionar. Mi video más exitoso ahorita del restaurante ha sido el de 13 cosas que debes de saber en un negocio de hamburguesas. Y bueno, pues continuando con esta métrica, con esta idea, con esta línea del restaurante de hamburguesas para los que quieran poner sus negocios. Bueno, pues ahora les muestro este anuncio que hice muy fácil. No dura más de un minuto, de hecho debe de durar mucho menos. Pero como quería mostrarles de qué se trata a todos los clientes, bueno, pues sí, dura casi 50 segundos me parece. Así es que bueno, sin más, se los dejo. Recuerden que el video del creador original de la preparación de Clericot se los dejo aquí en los comentarios o acá arriba en las tarjetas. Y nos vemos ahorita después del video para cualquier otra cosa. Adelante, ¡correlo! Gracias al éxito que tuvimos con la promoción por nuestro primer aniversario, en Burger Store continuamos con la cortesía de Clericot gratis en la compra de cualquiera de nuestros platillos durante todo el mes de abril. Recuerda que es una cortesía por persona con consumo dentro del local. No aplica en pedidos para llevar o con entrega a domicilio. Recuerda, una cortesía de Clericot gratis dentro del local en la compra de cualquiera de nuestros platillos durante todo el mes de abril. Promoción no válida en la compra de puestas o bebidas. Pedidos para llevar o con entrega a domicilio. Un vaso por persona. Y así de fácil ustedes pueden crear y hacer su video, su comercial, su comercial, su anuncio que quieran promocionar en Facebook, en Google Ads, porque también ahí lo estoy metiendo, en Twitter, con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, con quien quieran. Espero que les haya gustado esta idea, que les sea muy sencilla, muy fácil de hacer. Y pues, vamos, esto aplica para todos los negocios, no nada más para el mío de hamburguesas o para el tuyo de hamburguesas. Aplica si vendes uñas, si vendes ropa, si vendes productos enlatados, no sé, cualquier cosa que tengas en tu negocio. Esta es una idea y la puedes aplicar muy fácilmente, solamente cambiando el género, el estilo, pero igual mencionando lo que estás promocionando, lo que estás ofreciendo y que sea rápido, corto y preciso, directo. Si se dan cuenta, no hablamos más, no dimos otra cosa, no les platiqué de todo el menú. No pusimos unas fotos al final para que lo vieran, para que vean que no solamente vendemos una cosa, pero ya a la gente le llama la atención y posiblemente entrará a nuestra página o nos buscará en nuestras redes. Y en Facebook, que fue donde más se publicó por las personas que viven aquí cercanas, pues muchos han venido y han preguntado precisamente por el menú, porque ya vieron algo en el video. Así es que por hoy es todo, espero que les haya servido de nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo si algo les gustó, si tienen alguna duda, alguna idea, lo que ustedes quieran, yo con gusto se la responderé y pues trataré de ayudarlos en lo más que pueda. Hasta luego, yo soy Vic, nos vemos pronto por aquí en otro video de mi restaurante. Hasta luego, bye.